... Buenas noches, como están viendo, estoy con el senador Miguel Ángel Tichetto, el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, el candidato a presidente de Mauricio Macri fue al presidente de la mayor. Hablando de candidato a vicepresidente, ¿se sorprendió cuando el presidente le ofreció la candidatura a vicepresidente? No, no mucho. ¿Sabía algo o lo sorprendió? Me habían hablado algunos amigos de que estaba dando vuelta a esta idea. Venía dialogando con el presidente, fundamentalmente cuando viajé a Nueva York, y tuve y mantuve el contacto con fondos de inversión. Usted viajó solo ahí, ¿no viajó? Dejé solo y fue una agenda propia, no me la armó ningún banco, como dijeron algunos. Ahí percibí algo muy claro, Joaquín, que había mucha preocupación en el mundo, y especialmente en los inversores. No estamos hablando solamente de inversores de especulación en finanzas, sino también inversiones fijas en energía, en petróleo, en sector agropecuario. Sobre la vuelta al pasado, concretamente, el regreso eventual de la expresidenta, que hasta ese momento no había todavía resuelto el cambio por Alberto Fernández. Este escenario estaba muy claro. Y bueno, eso también fue uno de los temas que a mí me convenció, de que la Argentina necesitaba poner un límite ahí, plantear una construcción política que pudiera ser mayoría, pudiera construir un escenario más compacto para avanzar en grandes cambios, en cambios que son fundamentales para el país. Y que el espacio del medio además se diluía, diluía por posiciones personales, por incapacidad. Un espacio que era interesante, lo que se llamó alternativa. El peronismo alternativo o peronismo federal. Sí, se diluía, tal vez no encontramos el método, el método era la primaria, no funcionó. Y hoy yo creo que es un espacio muy reducido. Creo que las expectativas que tenía ese espacio se van a achicar notablemente. No creo que supere el dígito. Es decir, no cree que llegue al 10%. Yo creo que menos. Pero bueno, lo vamos a corroborar el 11 de agosto. ¿Gana o pierda en el domingo? Yo tengo confianza. Y no lo tengo basado esto en una encuesta. O en muchas encuestas que hay en la Argentina dando vuelta, que muestran un escenario de paridad. Yo tengo una percepción más ligada a la recorrida por el país, a estar en contacto con la gente. Yo creo que la Argentina va a avanzar decididamente a consolidar un proceso democrático, un proceso de integración al mundo. Responsabilidad en términos de la emisión del mensaje. Tiene mucho que ver con lo que está pasando con el candidato a presidente del otro sector, del Frente con Todos. La responsabilidad y la emisión de la palabra y el mensaje en una campaña política es muy importante. Se dicen muchas tonterías cuando uno está más lejos del poder. Y me parece que ha habido... ¿Y usted cree que eso es lo que está pasando con... Exactamente, ha tenido posturas demagógicas y algunas construcciones dirigidas a provocar corrida o eventualmente un escenario parecido al del 2001, donde todos pierden, digamos. Lo que pasa es que el gobierno está consistente en el plano económico, el Banco Central está firme y eso no ocurrió. Se lo dijo Gertzunot en un Twitter. Gertzunot es un economista muy talentoso. Le dijo, usted lo que buscó fue la corrida, lamento que se va a equivocar, no va a ocurrir. Se lo contestó a Alberto Fernández. Porque Alberto Fernández lo mencionó a Gertzunot como que lo avalaba. Y Gertzunot se lo aclaró. Yo sigo mucho el Twitter de Gertzunot porque es un... Tiene mucha lucidez en términos del análisis. Y sintetiza bien las ideas. Exactamente. Y lo que le expresó es que la intención fue provocar un nivel de corrida, un escenario de impacto sobre el dólar, que en realidad lesiona al conjunto de la sociedad. Porque cuando hay devaluación pierden los trabajadores, pierde todo el mundo. Fundamentalmente lo falso. Hablaron del dólar alto, en fin. Todos queremos un dólar competitivo. Es un dólar que le tiene que servir a los exportadores y también a los ciudadanos argentinos en el consumo interno. Es un punto de equilibrio muy delicado. Que no dispare la inflación, digamos. Exactamente. Dígame, senador, hablando de Alberto Fernández, ¿se sorprendió cuando Cristina lo eligió presidente, candidato a presidente? Fue un giro táctico, diría. Un movimiento dirigido al centro. Creo que no lo logra porque la centralidad de esa fórmula sigue siendo la vicepresidenta. La figura potente de la fórmula es la vicepresidenta. El poder electoral de los votos está en la vicepresidenta. Si quisiéramos analizar el poder de la estructura movilizadora con, digamos, cooperativas, estructuras organizacionales que se muevan alrededor. Está ahí y encarnan una visión de un populismo de izquierda latinoamericano que ha fracasado y que atrasa, atrasa. Basta escuchar algunas voces. Hay cosas interesantes que ocurren y que hay que darle una lectura más precisa. El otro día, en un diario importante, más precisamente el Diario de la Nación, para que identifiquen la noticia, el candidato a gobernador dijo que no comparte las ideas con Alberto Fernández en lo económico. Ah, muy interesante. Ya tienen un problema allí si llegaran a tener el gobierno. ¿Cómo que no comparte? En realidad, aquí se lo habla como si fuera el ministro de Economía que viene. Y la expresidenta, candidata a vice, lo convalida y lo consolida en cada aparición pública. Cuando tuvieron que decidir entre Nielsen, un economista más promercado, más realista, más ortodoxo, y Kicillow lo tiraron del camión a Nielsen. A ver, tuvo que salir a decir que no era su asesor. Lo dijo claramente en esta controversia que hubo... Es decir, usted se imagina un gobierno eventual... Con mucho conflicto. Un escenario de conflicto. De Alberto y Cristina Kirchner, con muy conflictivo. Complejo, como han sido siempre los gobiernos del peronismo, donde el poder real está en un lado y el poder formal está en el otro. Eso termina siempre en conflicto. Y lo que es muy lógico que planteen es un modelo de intervención económica que atrasa, atrasa, pero que es muy parecido. Yo no asimilo a la Argentina-Venezuela. Argentina tiene diferencias culturales, educativas, la universidad como rol de acceso público, la formación. No creo que una dictadura de esa naturaleza pueda instalarse en Argentina. Lo que sí creo que le puede pasar a la Argentina es un proceso en lo económico parecido al de Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país potente. Es un país petrolero. Un país que produce petróleo. Con una riqueza potencial. Tremenda. Como no tiene ningún otro país. No lo tiene ningún país de Latinoamérica. Y sin embargo, el ingreso per cápita, y cuidado, Joaquín, con los que dicen defender a los pobres. Maduro defendía a los pobres, ingreso del salario 10 dólares. La gente se ha ido de Venezuela en un número de aproximadamente 6 millones de habitantes. 6 millones de venezolanos en el éxodo más importante después de la posguerra, de la segunda guerra del siglo pasado. Se ha ido de Venezuela porque no puede comer, porque no tiene remedios. Cuidado, porque estos modelos aislacionistas en lo económico, a mí me llama mucho la atención, hay que analizar muy detenidamente las expresiones respecto al acuerdo con la Unión Europea. Dijeron que era una tragedia, dijeron que no servía. Por primera vez la Argentina va a ingresar en el mercado europeo 25% del PBI mundial. 25% del PBI mundial. Vamos a poder vender los productos primarios. Para el sector más potente, la economía argentina, la producción agropecuaria, para la ganadería, para todo el esquema cerealero, para la fruta, para los cítricos, para la pera, la manzana, arancel cero. No hay economía nacional que pueda crecer si no se integra con mercados internacionales, con integración al mundo. La economía cerrada o la economía abierta, inteligente, de un modelo capitalista que en el mundo ya no se discute. El capitalismo no se discute. No un modelo distribucionista, vacío, donde la actividad privada no crece y en donde el único eje es el Estado, el plan, como destino el plan. Consolida pobreza. La Universidad Católica va a seguir haciendo estadística y va a seguir creciendo la pobreza. ¿Cuál cree usted que es la tarea fundamental o primera que tiene que hacer el próximo gobierno? Un concepto que lo han copiado ahora desde el Frente con Todos, un concepto que yo lo denomino, lo califico, lo vengo enunciando desde hace más de dos meses, a partir del mismo momento, lo hablamos además con el presidente, que es la unión nacional. Es un sustento de carácter espiritual, contenido espiritual, unión nacional. Pero unión en serio, para definir también políticas de Estado, para acordar propuestas de crecimiento, digamos, de cuáles son nuestros ejes para crecer. Todos estamos compartiendo la idea de la generación de empleo, de calidad, de crecimiento, de desarrollo. Lo que ocurre es que la visión del distribucionismo, la visión de izquierda, populista, latinoamericana, al estilo Venezuela, al estilo Kicillof, los últimos cuatro años de ella, donde la economía no creció, donde la actividad privada no creció, estuvo clausurada, y donde el único que creció fue el sector público, el sector de la seguridad social y los planes. Ese modelo es un modelo muy peligroso para el país, porque además están ahí caminando casi la periferia del default. Creo que les gustaría. ¿Usted cree que Cristina Kirchner iría a un default? Yo creo que les gustaría un escenario parecido al 2001, tipo catástrofe, devaluación, omega devaluación, impacto sobre salarios, impacto sobre las deudas internas, licuación de deuda, eso les gustaría, para arrancar el gobierno les gustaría, les encantaría. Incluso creo que ha sido la intención de hacerlo explotar en esta etapa, pero eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque no van a ganar las elecciones. Yo lo que a mí me preocupa del escenario de la fórmula Fernández-Fernández es el esquema emocional. ¿En qué sentido? La plaza, la fragata, recuperemos la fragata, todos estos discursos que son los que configuran verdaderas tragedias para el país. Construcción racional. Los países que crecen no discuten sobre el sistema capitalista, no discuten. Se puede analizar instrumentos, hay que tener flexibilidad para analizar la defensa del interés nacional, para cuidar las economías regionales, pero eso no se discute. Segundo tema que no se discute, que hay que gobernar con orden fiscal, no con déficit. Tercer tema que no se discute, que para que un país crezca hay que integrarse al mundo. Hay que ser competitivo y vender los productos que son de la producción argentina para generar dólares. Porque de lo contrario hay que buscarlos vía endeudamiento o vía emisión monetaria, que es lo que ha pasado en el país. Y entonces la inflación es del 50% y no baja. Y el riesgo país no baja y las tasas de interés no bajan porque tienen que ver con la inflación. Me parece que el proceso es un proceso muy claro en donde no se pueden romper las reglas, no se pueden modificar unilateralmente los intereses, no se pueden hacer cosas que no configuren un comportamiento lógico en el mundo en que se vive. Porque hay efectos y hay consecuencias más graves, mucho más graves para el país, para la gente. Usted hizo su carrera política en el peronismo, toda la carrera política hasta hace unos meses. ¿Cómo ha sido su relación con el peronismo a partir de que aceptó ser candidato a vicepresidente? Mire, bueno, en donde voy hay muchos peronistas que me acompañan, muchos, y muchos me han hablado y mantengo diálogos y creo que hay que hablar porque acá lo importante también es en la decisión del presidente. El presidente proyecta el gobierno que viene y el gobierno que viene requiere diálogo con los gobernadores del sistema federal, con los grandes sindicatos argentinos y hay que tener un vínculo inteligente y razonable. Yo no recibo agravios, tampoco agravios, ni hago de la política una cuestión de tipo personal. Trato de discutir ideas y visiones respecto al futuro argentino. Me parece que es muy importante hacerlo y escuchar a los candidatos con mucho detenimiento porque las palabras que se dicen tienen un valor, tienen importancia. Usted hablaba recién de Unión Nacional y yo le quería preguntar, porque obviamente está hablando de un gobierno de ustedes, el presidente Macri y usted. Pero que no alcanza, Joaquín. Por eso, si llegara al gobierno, la única posibilidad de la Unión Nacional es el peronismo. Sería con el peronismo, entonces. Hay que hacerlo con todos. Si usted me plantea el debate sobre qué hacemos con las pymes, bueno, hay que hablar con ellos, hay que analizar la temática impositiva, relaciones laborales dentro de la pyme, que no pueden ser comparadas con una gran empresa, hay que hablar con los sindicatos para grandes acuerdos al estilo vaca muerta o al estilo del sector automotriz, en donde Toyota ha decidido que la Argentina es la sede central de sus negocios. Hay que dialogar con todo el mundo. Hay que integrar a las Fuerzas Armadas en la consolidación de un proceso democrático y en la refuncionalización de las tareas que tienen que hacer las Fuerzas Armadas. El presidente, con muy buen tino, ha puesto al Ejército a defender la frontera norte en el apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. Bueno, hay que discutir estos temas, hay que recuperar presencia en la Patagonia, hay que recuperar el control de la Marina, la Marina en el Mar Atlántico, la Fuerza Aérea, como también un control del espacio aéreo, especialmente en el mar donde nos depredan, donde hay flotas de cualquier bandera depredando la costa atlántica, en plataforma. La visión no puede ser la visión del pasado, que las Fuerzas Armadas son de la dictadura, son Fuerzas Armadas democráticas, son hombres y mujeres que se han formado incluso en tareas de paz, que manejan idiomas y que tienen salarios muy pobres y que hay que recuperárselos. Hay que hacer todo un trabajo y hay que definir políticas de Estado para la Argentina. Para que la Argentina crezca, tiene que haber políticas de Estado. ¿Usted sigue creyendo que la inmigración es un problema, la inmigración desordenada? La inmigración delictiva, por supuesto. Los delincuentes que ingresan por la frontera, por fronteras porosas, o entran por el aeropuerto y no tenemos control, no tenemos intercambio de información. Perú no nos da los antecedentes penales de personas que han cumplido condenas por delitos graves. No da. No da. Da solamente cuando está en proceso. Entonces Perú tiene que darnos los antecedentes penales. Si han cumplido por delitos graves y si está cumplida la condena, tiene que decirnos, este sujeto fue condenado. Entonces no los dejamos entrar. Y a los que cometen delitos, hay que hacerles cumplir la condena y expulsarlos. Porque han roto el pacto de convivencia. Porque no es tolerable esto. Por más país abierto, que es la Argentina, culturalmente, la Constitución, a los que vengan a trabajar, bienvenidos. Han entrado venezolanos que han venido a trabajar y están trabajando, Joaquín. Están trabajando en tareas de servicio, están trabajando a veces en tareas por debajo de su formación. Hay gente preparada que ha venido a buscar un lugar en el país porque su país está viviendo una atrocidad, una dictadura sangrienta. Que el kinerismo no castiga ni cuestiona. Ha sido muy leve todo eso. ¿Qué pensó usted que sigue siendo... Porque hace mucho que viene hablando de Venezuela, cuando hace poco la expresidenta Cristina Kirchner dijo que la Argentina tiene el mismo problema de comida que Venezuela. Pero es una irracionalidad total. No es cierto. En la Argentina puede haber sectores que están en dificultades, pero la Argentina no tiene problemas de gente que no come. En Venezuela es dramático. El nivel de ingreso de los trabajadores es dramático. 10 dólares, 15 dólares promedio. Los problemas de obtener la posibilidad de comprar remedios en Venezuela no es comparable. Eso es una frivolidad decir eso. Le digo la verdad. Y ella sabe que no es cierto eso. Porque es una mujer inteligente. Sabe lo que está diciendo. El problema de la izquierda argentina, de esta izquierda que también está en la construcción intelectual, es que cuando aparezcan los latrocinios que ya están apareciendo a través del informe Bachelet, de las muertes, de las torturas, del rol de los cubanos en Venezuela haciendo de policía secreta y torturando en las cárceles, cuando se sepa todo eso, ¿dónde se van a esconder? ¿Qué van a hacer? Es como la izquierda que no condenaba los crímenes del estalinismo. Más o menos. Justifican eso en situaciones de imperfección democrática cuando es de una gravedad extraordinaria. Los principales líderes latinoamericanos hoy están cuestionando. Mire, el Evo Morales al encuentro de Caracas no fue hace poco. No fue. Morales dijo que estaba de acuerdo con la Unión Europea. No dice que es una tragedia como dice Kicillof. Bueno, Morales es un hombre inteligente, pragmático, que entiende que para que Bolivia... Que la economía la maneja con bastante realismo. Con pragmatismo y realismo. Y hizo un Twitter cuando se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea que dijo, muy importante para Bolivia, que está haciendo un esfuerzo para entrar al Mercosur, porque vamos a poder colocar nuestros productos en el mundo. Morales puede ser de izquierda, pero no es tonto y es un hombre pragmático. Acá la mirada es una mirada estúpida, anacrónica, traza... Algunos discuten el consenso de Washington, la traza 50 años, el mundo está en otra cosa. Está con otras complejidades el mundo, no el consenso de Washington. Debate viejo. Senador, ¿usted cree que el gobierno cometió algunos errores? Sí, claro. Haber subestimado la herencia, no haber abordado un ordenamiento fiscal de entrada, ese fue... Lo dijo el propio presidente. Y eso provocó la corrida del 2018, que tuvo un impacto en los salarios, en la devaluación siempre tiene un impacto. Por eso hay que cuestionar duramente este discurso peligroso, casi demagógico, de incentivar la corrida, porque eso implica devaluación, impacto sobre los salarios de los trabajadores. El dólar no es un problema del círculo rojo del sector financiero. También en una economía bimonetaria, como es la Argentina, es un problema de la señora cuando va al supermercado, porque cuando hay devaluación, cuando hay corrida, impacta inmediatamente en el producto de la canasta familiar, en los alimentos. Y en este sentido, ¿usted cree que el gobierno debería cambiar algunas políticas, que podría cambiar algunos miembros del gabinete? No, esa evaluación le cabe al presidente. Yo soy muy consciente de cuál es el rol de un vicepresidente. Pero esa pregunta le quería hacer. ¿Cuál es el rol político? Y pongo ministros... ¿Cuál es el rol político del vicepresidente? Representar al presidente en el Congreso, en la Cámara de Senadores, acompañar las políticas parlamentarias, los proyectos legislativos, y tener un diálogo con el presidente en el marco de la confianza, reflexionar con él, poder conversar, eso me parece importante. Construir una política de mayores acuerdos, de consensos, de cómo crecemos, de que el acuerdo fiscal es la base para crecer, y creo que esto se logró el año pasado con el presupuesto con déficit cero, pero esta tiene que ser la base del crecimiento, la base de generación de empleo, la base de que mejoren las cosas para los argentinos. Y ahí es donde yo quiero colaborar, por supuesto que voy a colaborar e interactuar con el presidente, con la prudencia que determina el rol de vicepresidente. La otra fórmula plantea otras complejidades. Bueno, porque la vicepresidenta tiene más peso político que la vicepresidenta. Por supuesto, en la fórmula, y además porque hay inconsistencias, incluso en el discurso, contradicciones, diferencias con el que se presenta como candidato a gobernador y que sigue siendo el preferido de la expresidenta en términos económicos, esa visión de la intervención en el mercado de capitales que dijo Kicillof, intervenir en el mercado de capitales. Significa, clara y concretamente, algo muy cercano, muy cercano al CEPO. ¿Qué pasaría si la provincia de Buenos Aires le fuera mal al gobierno? No, creo que modifique sustancialmente el resultado electoral y lo veo poco probable, Joaquín. Yo creo que la sociedad bonaerense y la provincia de Buenos Aires, hasta el propio Conurbano va a ratificar con su voto la gestión de María Eugenia Vidal. No tengo dudas. La verdad, yo tengo una visión optimista respecto al resultado y a las expectativas electorales. Creo que vamos a estar arriba tanto en la provincia como en la Nación. Esto no condice con las visiones de algunos encuestadores, pero bueno. Sí, con resultados. Las encuestas... Pero las encuestas son limitadas y hay que ver también qué pasa en estos días, que son los últimos... Yo percibo un crecimiento muy fuerte en la consolidación de la propuesta de Juntos por el Cambio y en la imagen del presidente. ¿Usted se sintió cómodo a partir de la aceptación de la candidatura dentro de un espacio que no era suyo, que no estaba acostumbrado a frecuentarlo? Es cierto, pero mucha gente conozco en la política en estos últimos 30 años y tengo además también una adaptación a la realidad y creo que he funcionado... La relación personal con el presidente. Perfecta, de diálogo y un diálogo muy bueno y además le voy a decir algo, el grupo de asesores que tiene junto por el Cambio digamos afiatado en el tiempo a mí nunca me han determinado ningún discurso. Me han dejado en libertad para que exprese mi visión de la sociedad. Usted dice lo que usted piensa y nadie le dice lo que tiene que decir. Tengo una relación muy buena con Jaime Durán Barba y nunca me han dado directivas. Él me dijo sé cómo sos decir lo que pensás y por supuesto en línea con la propuesta del gobierno con ejes que son claros me parece que en esto he actuado con la mayor responsabilidad como debe ser. En esto en esta propuesta suya de que el próximo gobierno tendría que hacer una política de unión nacional rápidamente ojo es la propuesta del presidente la propuesta del presidente pero en esto yo comparto plenamente totalmente incluya toda la coalición gobernante a la coalición gobernante y también a los distintos sectores de la vida política democrática de la Argentina van a quedar afuera los que crean que solamente tienen que romper todo. ¿Usted habló de esto con los gobernadores? Yo estoy hablando y hablando ¿y cómo lo ven ellos? Creo que lo ven bien yo no les voy a pedir a los gobernadores que se sumen a la propuesta de Juntos por el Cambio cuando hablo con ellos hablo en función del futuro digamos en la confianza de un triunfo de Juntos por el Cambio y de que el futuro argentino nos demanda esfuerzos de acuerdos de unidad de construcción de políticas para que la Argentina pueda crecer de orden en la administración en fin un conjunto de elementos y de valores que los gobernadores comparten en general y que lo han compartido en esta experiencia de tres años y siete meses donde los gobernadores han sido actores fundamentales de la gobernabilidad que han canalizado a través del Senado que lo han hecho a través del Congreso con sus diputados y senadores pero han actuado con mucha responsabilidad todos le agradezco mucho senadores no, gracias Joaquín por invitarme una pausa no, gracias por ver el video no, gracias por ver el video Adrián Mercado presenta Somos Industria El mayor encuentro del sector industrial 3 y 4 de septiembre en Centro Costa Salguero Invita Adrián Mercado, División Parques Industriales Hacela bien Pedí tu préstamo online Banco Ciudad te quiere ver crecer Biogenes y Pagó es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región Biogenes y Pagó, la evolución de la salud animal Cooperación Seguros te ofrece coberturas a medida de cada tipo de negocio Si querés trabajar tranquilo, elegí Cooperación Seguros Desconectar para conectar Este invierno Venite a San Juan Pacific Ocean Traslados aéreos ejecutivos y sanitarios Unimos lo útil con lo agradable www.pacific-ocean.com.ar Bien, en un momento en el que muchos intelectuales, científicos, artistas están pronunciando por una u otra fórmula presidencial de las dos primeras, de las dos principales que hay, he invitado a dos que expresan, han apoyado a distintas fórmulas Marcelo Birmajer, escritor, que apoyó a la fórmula de Mauricio Macri Y Roberto Salvareza, que es diputado de Universidad Ciudadana, pero él fue científico y fue presidente del CONICET, que apoyó obviamente la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Kirchner Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer a cada uno es, a Birmajer, ¿por qué hay que votar a Macri y por qué hay que votar a Alberto Fernández? Bueno, ¿quién empieza? Lo que quiera, lo que quiera Bueno, cuando me propusieron firmar esa solicitada, justo por esos días estaba a punto de dictarse sentencia sobre los crímenes de los que es acusado el general Milani, que fue jefe de ejército En La Rioja Y que sabiendo la expresidenta, que estaba acusado por organismos de derechos humanos y por parientes de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, lo mantuvo como jefe de ejército de la nación Y luego de insistentes pedidos por parte de los propios kirchneristas, de que no lo mantuviera en ejercicio, luego de mantenerlo durante años, lo dejó sin juicio alguno Este gobierno se encargó de hacer justicia respecto a un tema que a mí me parece fundacional de la democracia argentina Que es juzgar a los que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura El otro crimen de lesa humanidad que se cometió durante el periodo democrático fue el ataque contra la AMIA en 1994 En el que el grupo terrorista de Ebola, por medio de un atentado suicida, asesinó a 85 seres humanos dentro de nuestro territorio La única invasión territorial sufrida por Argentina en toda su historia También el gobierno de Mauricio Macri por primera vez declaró agrupación terrorista de Ebola Mientras que desde el kirchnerismo salieron ingente cantidad de intelectuales a decir que Ebola no es un grupo terrorista Con el argumento absolutamente estrafalario de que en el Líbano tiene cierta cantidad de votos Lo que determina que un grupo terrorista no son los votos que tenga o no, sino que haya asesinado de manera voluntaria, arbitraria a civiles indefensos Que ataque civiles indefensos, mucho más dentro de una institución como es la AMIA y dentro de una institución como es la Nación Argentina Y si a eso le sumamos que podemos decir fácticamente de los logros indiscutibles del gobierno Que se mantuvieron las libertades individuales, que no se escupieron retratos de periodistas Que no se organizaron juicios políticos públicos a la peor manera fascista contra los disidentes Como hizo en su momento Bonafini en Plaza de Mayo Que no se persiguió desde cadenas nacionales a los que piensan distinto Parecen logros discretos, pero para mí son centrales porque si se pone en peligro eso Nuestra prosperidad es imposible La libertad no garantiza la prosperidad, es un camino hacia la prosperidad Pero la opresión, la represión como era de Milán y como jefe del ejército nos garantiza la miseria Por eso está en unas poquísimas ocasiones, como lo hubiera hecho en el 83 a favor de Alfonsín En contra de la autoamnistía para los militares, en contra del sindicalismo aliado con los militares Como representaba Lorenzo Miguel en su momento Me arriesgué a algo que no hago de buen grado, que es poner la firma en pos de la democracia Roberto Bueno, sin entrar en una controversia, yo creo que voy a votar al frente de todos Alberto Fernández y Cristina Cristina y Alberto, porque creo que hoy en día existe una preocupación en los argentinos Esa preocupación es la señora que va al supermercado La que tiene que poner este... llenar la sube La clase media que tiene que poner el tanque de nafta Llenarlo, me parece que hay una preocupación en la sociedad que no pasa o que tiene unas urgencias Es muy importante, recientemente hubo un documento de la FAO Donde advierte que en la Argentina han entrado 6 millones de personas en inseguridad alimentaria Tenemos el 60% de los pibes del conurbano y el 50% del país en la pobreza El Producto Bruto Interno de este país ha caído 4 puntos Desde que subió Macri, va a terminar este 2019 con 4 puntos Mirá, 2015 el PBI de la Argentina era 646 mil millones de dólares Eso me dio por todesca, así que no entendemos O sea, es estimado por el actual INDEC Y el Fondo Monetario prevé para este año 477 mil millones de dólares De 646 a 477 con un millón más de argentinos Porque obviamente durante estos cuatro años Vos sabés bien que la población crece Es un incremento demográfico Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el país ha dejado de producir riqueza Que somos más pobres Y que esto ha repercutido claramente en el nivel de vida de los ciudadanos Entonces, hoy marchamos Marchamos en un país que es realmente complejo en cuanto a su futuro Con los chicos que no pueden comer Cuando se da sustitutos de la leche de baja calidad Alimenticia Uno piensa, ¿qué futuro van a tener esos pibes? Entonces, me parece que las urgencias de los argentinos Más allá de discutir otros temas Que me parece que podríamos debatir largo rato Me parece que los argentinos están preocupados por otros temas Sin hablar de la falta de vacunas Ustedes habrán visto Faltan vacunas Se dejaron el programa de lado El tema de la ciencia y la tecnología Porque hablamos de Vamos al futuro No podemos volver a pasar ¿Qué país desarrollado del mundo? Tomemos Alemania O tomemos Estados Unidos ¿Qué país del mundo deja de invertir en ciencia y tecnología? O expulsa científicos No, me parece que eso es realmente ir hacia el subdesarrollo Hoy en día estamos en la economía del conocimiento Queremos que la Argentina crezca Queremos darle mejor nivel de vida a los argentinos ¿Qué hacemos? Atacamos a los científicos Hoy en día se están yendo los doctores al exterior Entonces, me parece que no vamos hacia el futuro Vamos hacia un país que es contrario al camino que hace Israel Israel tiene 14 investigadores Cada mil habitantes de población económicamente activa ¿Sabes cuánto tiene Argentina? Tres ¿Cuánto tiene Estados Unidos? Ocho ¿Cuánto tiene Francia? Nueve Yo me pregunto Si uno quisiera parecerse a esos países Sabiendo que estamos en la economía del conocimiento Y que aparte el gobierno lo reconoce Que estamos en la economía del conocimiento ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuál es el sentido? ¿No estaremos dejando de lado el futuro de la Argentina Para ir claramente hacia su desarrollo, hacia la periferia? Vamos a ser un país productor de nada más que productos primarios ¿Dónde está la industria? O al 50% Entonces yo estoy... Por eso voy a votar a la fórmula de Fernández Fernández Porque creo que una parte importante de lo que es la clase política argentina Ha dejado de lado diferencias ideológicas Ha dejado diferencias Porque hoy en día en el frente está Sergio Massa Que fue crítico con Cristina Está Alberto Fernández Que también lo era Felipe Solá Que claramente Porque estamos en una emergencia Y si Argentina no pega un volantazo En cuanto a su esquema económico Los argentinos vamos realmente al pasado Esa es mi mayor preocupación Yo creo que puedo coincidir con muchos de los diagnósticos que hace Roberto Y me parece muy importante que cite el INDEC Que yo he escuchado a muchos kirchneristas decir Incluso no fue el caso de Roberto Con una sonrisa Lo dicen ellos mismos No, no es que lo dicen Están recuperando la noción de verdad Vos mismo me imagino que al decir Lo dice el INDEC de Todesca Está reconociendo que el INDEC del kirchnerismo es un INDEC falso No hay manera de salir de la pobreza Que no sea con la verdad Cuando, sobre todo un científico Tiene que coincidir En que manipular las estadísticas Fatalmente conduce al atraso O por lo menos no al progreso Entonces Es un punto de partida Para salir de este diagnóstico Que las estadísticas digan la verdad Y me parece que es imprescindible Punto uno Mencionó Roberto Y yo coincido en todo Países que han hecho Del conocimiento Su principal commodity Su principal materia prima Israel no tiene petróleo Radio de enemigos Ha hecho del conocimiento Su supervivencia Ahora bien La ex presidenta En su libro sinceramente Habla de una conspiración Israelí norteamericana Contra la Argentina Y prácticamente Menciona a estos países como enemigos Permanentemente Hablan de la embajada norteamericana Como una incursión En la Argentina Que nos amenaza Cuando estamos tratando De conciliar Económica Y científicamente Con esos países Para crecer Por lo menos Este gobierno Nosotros si tuvimos Un enemigo internacional Independientemente De cuanto se pueda aprobar De la influencia De la orden iraní De atacar contra la AMIA Lo que está más allá De toda duda razonable Es que Irán No permite Que los acusados Comparezcan Ante los tribunales argentinos Eso Si lo reclamó Cristina En 2009 Antes De insensatamente Y todavía no sabemos por qué Hacer un pacto secreto De impunidad En 2011 Con la República Islámica de Irán Que denunció Pepe Leayev Ahora Aliados Con la República Islámica de Irán Con Venezuela Definitivamente Vamos a ese pasado Al que Roberto Define De una manera Un poco distinta Y Quiero aclarar esto Antes de volver a darle palabra Porque además Me parece que habla Con mucha sensatez Y nada de lo que dijo Lo puedo discutir Al contrario Estoy de acuerdo Con que el INDEC actual Dice la verdad Respecto de estos temas Dramáticos Los venezolanos Huyen hacia la Argentina No huyen los argentinos Hacia Venezuela Y también es innegable Que la señora de Kirchner Proponía Venezuela Como un modelo a seguir Lo abrazó a Hugo Chávez Le organizó la contracumbre En Mar del Plata Antes De ser presidenta Y luego Acompañó a Maduro Hasta que Como bien Profetizó Chávez En aquella cumbre En Mar del Plata Al carajo Se fue Venezuela Al carajo No los países Que acordaban Con Estados Unidos Es la libertad La convivencia En paz La no persecución Al que piensa distinto Un punto de partida Para salir De esta situación Dramática En la que estamos Y yo creo que Es ineludible Esos marcos De convivencia Por supuesto Gane quien gane Yo Así como le di la mano A Roberto Tanto entrar Se la voy a dar Cuando salgamos Y vamos a tener Que convivir Pase lo que pase Vamos a tener Que convivir En el diagnóstico Yo pienso que Pensamos igual ¿Cómo salimos de esto? Yo creo que Votar a alguien Que fue elegido Como presidente Por la que va a ser Su vice Que ya es bizarro Que ella tiene los votos Y él no tenía Ningún voto Que el aliado Sea Sergio Massa Que le acusó A la expresidenta De intrusarle la casa De mandarle A un delincuente A disparar Adentro de su casa Y ahora Parece que nunca Hubiera ocurrido Alberto Fernández A Kicillof Lo acusa De desmanejos económicos De manera Brutal Terminante Pero a Cristina La acusó De ser cómplice De los sospechosos Del atentado Contra la AMIA No es una acusación De la que se pueda Volver alegremente Por eso Yo creo que De esta situación dramática No salimos Con la fórmula FF Le demos un poco La palabra A Roberto Yo quisiera Aclarar Sí yo creo que Hubo algunos El caso Del INDEC Efectivamente No daba las cifras Que tendría que ser También hay que pensar Que en el INDEC De la RUA De la cual es parte Mucho de las funciones Actuales Como Lombardi Patricia Burrich Y del 61 En el 2001 Sacaron un documento De los empleados Del INDEC Diciendo que De la RUA Modificaba los datos Pero más allá de esto Que me parece Que es un poco O anecdótico Seguimos sin Discutir el centro Del problema El centro Del problema Es que El gobierno De Macri Ha generado 4.400.000 Más pobres Ponga la estadística Que quiera Tomamos de la UCA Ha llevado la inflación Al 260% Tomando los datos De la Ciudad de Buenos Aires Entonces Estamos discutiendo El problema real De los argentinos Estamos discutiendo Otra cosa Que me parece Que podemos discutir En otro lado Pero me parece Que hoy en día Las urgencias De los argentinos Pasan por otro lado Pasan porque Hoy en día Una familia Tiene que ver Reducido su Alimento Tiene que ver Los jubilados Hoy en día Con una colega A la cual Les respeto mucho La doctora Marina Simian Que ella trabaja Para curar el cáncer Investiga Yo pregunto Le decía a Marina Marina Nosotros trabajamos Yo también trabajo En terapia fototérmica Y demás Para curar el cáncer Yo decía Marina Los jubilados No pueden comprar Los oncológicos Esa es la realidad De los argentinos Entonces empezamos El Estado Dejaba de darle El remediar Ha bajado Ha bajado Las prestaciones El remediar Te dan Una parte Y otra parte Y no te la cubren El otro día Habrán visto Usted Estaban en problemas Con las partidas Para el VIH Entonces yo me pregunto Está bien Vos podés discutir Irán Otro día podemos discutir Yo creo que Es más grave La situación social Que vivimos Los chicos Que no pueden alimentarse Los cuatro millones Más de pobres Que generó Macri Entonces cuando Macri dice Estamos en la mitad Del río Si vamos para adelante Yo digo Bueno Yo creo que estamos No en la mitad del río Estamos Caminando En la costa Del océano Seguimos caminando En esta dirección Vamos a tener más pobres Vamos a tener más desocupación Que es Que es la preocupación Mirá Cualquier encuesta Que vos agarres hoy en día Podés buscarla ¿Cuáles son las preocupaciones En los argentinos? Primero la inflación Segundo lugar La posibilidad De perder el empleo Esas son las dos Preocupaciones Más importantes La caída en la pobreza Esas son las preocupaciones En los argentinos Entonces podemos Hablar de cualquier cosa Yo voto a Fernández Fernández Al frente de todos Porque tiene una propuesta Que es poner la economía en marcha Porque queremos poner El sistema científico Tecnológico en marcha nuevamente Porque queremos poner La salud de vuelta Ahora yo me hago una pregunta Por ejemplo ¿Por qué se eliminó El Ministerio de Ciencia? Si no se ahorró un peso El Ministerio de Trabajo ¿Cuál es el motivo? No fue un símbolo Algo simbólico ¿Cuál es el Ministerio de Cultura? No, un país que va adelante El Ministerio de Ciencia Relegado Ah, pero el de Agricultura Vuelve Que está muy bien que vuelva Porque gran parte De la riqueza de este país Y nadie lo nega Es el campo No todos queremos Nadie está en contra De la soja Y con la 125 Si querés discutir No nos equivocamos No nos equivocamos Con el INDEC No nos equivocamos Con la 125 La propuesta que estamos haciendo Es nueva Con otros actores Y dada la emergencia Que tiene la Argentina Entonces me gustaría discutir De las emergencias De los argentinos De los problemas De los argentinos De los 200 mil millones Que hemos pagado En 5 meses De la ELIX Y que a fin de año Van a ser 600 mil millones Y que los 500 mil millones Que estamos pagando De intereses De la deuda externa Y que hoy en día No los tenés para esto Para la educación Para la salud Para nuestros abuelos Para eso Eso es lo que me preocupa Le vuelvo a pedir disculpas Porque interrumpí antes Solo que de la alianza Participaron también Actuales kirchneristas Como Diana Conti Como el ministro Perdón El ex jefe de gobierno Ibarra Decenas Pero Y perdón por la interrupción De nuevo Pero respecto de Precisamente Exclusivamente De la economía Aunque hablaste De muchos temas más Que no son para otro tema Que son centrales Como los ministerios Etcétera Si comparamos Los países Que han atravesado crisis Y los que han hundido Se han hundido En las crisis Los que se han Han manifestado Al FMI A Estados Unidos A las democracias occidentales A la Unión Europea Como enemigos Han caído En la miseria Más profunda Más profunda Que la miseria Que puede haber En cierto sector De la sociedad argentina Que no es 260% De inflación Ni en la situación De Cuba Ni en la de Venezuela Estamos Muchísimo mejor Ontológicamente Mejor que Venezuela Y ontológicamente Mejor que Cuba Y persistir En la democracia Nos va A sacar De la pobreza Con mucho Mayor nivel De certidumbre Que Persistir En el populismo Kirchnerista Si hoy ganara La fórmula Fernández Fernández Cosa que no creo Que ocurra Y no quiero Que ocurra La respuesta De los mercados Internacionales Dispararía La inflación Y dispararía El dólar Y todos los países Que vos mencionaste Que funcionan Son considerados Enemigos Por los Fernández Y la reacción Del mundo Desarrollado Sería penosa Para la Argentina Y los problemas Que están mencionando Muchos de ellos Tan ciertos Se agravarían No tendrían A solucionarse Yo si creo Que estamos A mitad del río Y que depende De nosotros Alcanzar finalmente La orilla De la estabilidad Un minuto Un minuto Simplemente decirte Que durante los 12 años Del kirchnerismo Las empresas Que más ganaron Fueron las empresas Arcor Pagani Las automotrices Y demás Hoy se están yendo Hoy se están yendo Alpargatas Se están yendo Rangles Se están yendo Leeds Hoy se fue Dart Están cerrando Una fábrica De batería Se anhela Hoy la segunda planta No se dan cuenta Que van a contramano No se dan cuenta Que se están yendo Las empresas ¿A qué mundo capitalista Plantean ustedes? El mundo capitalista Era el del consumo Entonces me parece Que lo que estás planteando Es una cosa Absolutamente Reñida Con la realidad Hoy en día Se están yendo Las empresas De la Argentina Pueden verlo ustedes Lo pueden leer En el diario Ámbito financiero Te lo está diciendo Te está diciendo De página 12 Ámbito financiero El cronista comercial Lean Lean Y vean Que se están yendo Las empresas Las empresas capitalistas En este minuto Para esa reflexión Nada más No vivan En un Termo La realidad Es lo que está pasando En la economía Y la economía Capitalista Fue en la época Que más se consumió Que más se invirtió Y que los argentinos Tuvieron más derechos Te agradezco a los dos Una pausa ¡Gracias! ¡Gracias! Bien Estamos Nos quedan seis días Para las elecciones Para las elecciones Que son las primeras De una serie De posibles Tres elecciones Esta que se vota El domingo Que son primarias Obligatorias Después viene La primera vuelta Presidencial A fines de octubre El último domingo De octubre Y después La segunda vuelta Si es que es necesaria Esa ya es probable No es segura Si es que es necesaria Si nadie sacó El 45% De los votos Entonces va La segunda vuelta Que es la última Elección El último domingo De noviembre Que es donde realmente Se puede definir Se definiría A quién va a ser El próximo presidente La importancia De la elección Del domingo No es en realidad Por lo que se elige Porque no se elige nada Sino por la influencia Que puede tener Esa elección En las otras Dos elecciones Que le siguen Donde sí se elige De hecho En la elección De octubre Se van a elegir Al Congreso Eso Los candidatos De diputados Y senadores No pasan a noviembre Los únicos Que pasan A la segunda vuelta Si hay segunda vuelta Son los candidatos A presidente Más votados Los dos más votados Nadie más ¿Por qué es importante Esta elección? Bueno En primer lugar Porque marca La influencia Hacia octubre Como les decía Pero también Para ver A ver Cómo está La sociedad A ver Hemos conocido Innumerables encuestas Muchas de ellas Telefónicas No sabemos Si son Veraces En lo que dice A lo mejor Y seguramente Los dueños De las encuestas De las encuestadoras Son honestos Pero lo que no sabemos Es si las encuestas Telefónicas Son veraces Ustedes saben Que hace poco La CNN En la cadena Norteamericana De noticias Como TN En Argentina CNN En Estados Unidos Anunció Que no va A difundir Encuestas telefónicas Porque no les creen Solamente Las presenciales Es decir La de la gente Que va a las casas A todo esto Estamos ahora En veda De encuestas En veda de encuestas Empezó el domingo Pasado Ayer La veda electoral Es decir Cuando ningún candidato Puede hablar Es a partir del viernes De las 24 horas Del jueves Pero digamos Las encuestas Las últimas Que se conocen Eso si se puede decir Porque son previas Al domingo Seguían dando Un empate Virtual empate Una diferencia De entre 2 y 4 puntos A favor De la fórmula De Alberto Fernández Cristina Kirchner Que para el gobierno Es fácilmente Remontable En la elección De octubre Si es así Si es más no Pues si es más de 5 6 7 8 No lo perjudica Directamente En octubre Pero si lo perjudica La economía Si va a perjudicar La economía En una economía Muy frágil En un mundo De una economía Muy frágil Como lo hemos visto hoy Fíjense ustedes China devaluó Su moneda El yuan Y todo el mundo Empezó a tener Devaluaciones Sobre todo América Latina Donde devaluó Brasil México Chile Argentina En ese mundo Agregarle Inestabilidad Interna Política Y sería Complicar la economía Que lo perjudica El gobierno No la perjudica La oposición No la perjudica La oposición El senador Pichetto Candidato a vicepresidente De Macri Dijo esta noche Acá Que cree que van a ganar En primera vuelta Ellos Es decir En la primera vuelta De octubre No equivocarse La primera vuelta No es La elección Del próximo domingo Es la Del último domingo De octubre Pero eso parece Raro Hoy por hoy Ahora Visto todo esto Lo que ha pasado Este año Visto todo lo que nos falta Para que pase todavía Yo creo que alguien En algún momento Debería Modificar Proponer Por lo menos Modificar El sistema electoral Argentino Este fue un sistema Creado por Néstor Kirchner Donde preveía Esta serie De elecciones Obligatorias Que son inútiles Fíjense que En la elección Del domingo próximo No se dirime Una sola Candidatura A presidente Todos Los candidatos A presidente Ya son candidatos A presidente No están compitiendo Dentro de su espacio Con nadie Y este país Está en campaña electoral Desde abril Para terminar Definiendo Al próximo presidente A fines de noviembre Es una manera De espantar A los votantes Porque la gente común No está mirando Todos los días La política Está haciendo sus cosas Tienen sus problemas Entonces me parece Que Vista la experiencia De este año Donde ningún candidato Compite con nadie Dentro de su espacio Donde las campañas Electorales Empezaron Muy temprano Donde la gente Está fatigada De escuchar Discursos políticos Alguien debería Después de esta elección Obviamente No antes de esta elección Sino después de noviembre Buscar una fórmula Para cambiar Este sistema electoral Hacerlo más breve Y menos Tedioso Menos fatigante Para la sociedad Chao Hasta el lunes No antes de esta elección 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 Gracias por ver el video.